Muy buenas a todos. No sé por qué pongo siempre las manos así, pero... Da igual. Muy buenas a todos. Hoy estamos aquí para comentar Rebeca, la nueva adaptación de la novela de Daphne du Maurier, del mismo nombre, estrenada en 2020, estrenada hoy mismo. Para empezar, Rebeca está dirigida por Ben Whitley, director de películas como Turistas, Free Fire o High Rise. Y guionizada por Jane Goldman, guionista de Kikas o X-Men Primera Generación. Joe Rapnell, guionista de El Día que Vendrá o Severg, más allá del cine. Y Anna Waterhouse, que ha hecho con él estas mismas películas, además de Frank y Alice o El Día de Berlín. Perdón, El Héroe de Berlín. Además, esta película, Rebeca, tiene como protagonistas a Lily James y a Armie Hammer. Un dúo protagónico que la verdad es que desde un principio me sonó bastante interesante. También cuenta entre sus secundarios, entre sus secundarias, mejor dicho, con actrices como Christine Stock Thomas o Kayleigh House. Ni delante, ni detrás de cámaras, esta película está a falta de talento. Pero, entonces, ¿por qué no funciona? Porque lo primero que quiero decir es que es una película que no funciona. Es una película, Rebeca, que como mucho es correcta. Que como mucho sirve para pasar el rato. No podría decir que es entretenida porque creo que es demasiado larga para ser entretenida. Creo que es una película, no conozco la novela, aunque tampoco creo que tenga sentido comparar una película con la novela que adapta porque ambas son diferentes formatos y tienen diferentes formas de contar una historia. Una adaptación cinematográfica. No es mejor cuanto más se acerca el libro, así como tampoco es peor cuanto más se aleja. Simplemente es una adaptación, es otra versión de la misma historia. Y en este caso, sin conocer el libro, creo que no funciona. Ayer estuve viendo la adaptación estrenada en 1940 por Alfred Hitchcock, que ganó el Oscar a Mejor Película. Y la verdad es que no pude evitar comparar ambas, aunque creo que tampoco tiene ningún sentido. Porque, como digo, son adaptaciones de una historia, pero no tienen por qué ser iguales. No lo son. Ambas no se parecen nada. Bueno, se parecen porque cuentan la misma historia, porque algunas de las partes de las escenas, obviamente, son bastante similares, pero al mismo tiempo son muy diferentes. Tampoco creo que haya que compararlas, como no hay que compararlas con el libro. Aunque yo no pude evitar hacerlo, creo que no tendría que haber visto la primera versión, la versión de 1940 antes. Pero lo hice y la verdad es que, aunque me esforcé por no compararlas, no pude hacerlo. Y es una tontería porque estamos hablando de Alfred Hitchcock y de Ben Whitley, sin faltar al respeto ni muchísimo menos a Ben Whitley. Alfred Hitchcock es uno de los mejores directores de la historia. También hablamos de Lauren Soliver y de Armie Hammer, de John Fontaine y de Emily James y de Lily James. Quiero decir... No hay que compararlas películas, pero en la película de 1940, alguna de las mejores secuencias, alguna de las mejores escenas, no aparecen en esta. Por ejemplo, cuando al final Max de Winter hace la gran revelación a la protagonista, que no tiene nombre, interpretada en este caso por Lily James. Es impresionante, es una secuencia, una escena impresionante, porque la cámara juega con que Rebeca, que no aparece nunca en la película, en ninguna de las dos, con que Rebeca está como un fantasma, él está recreando a través de una narración a la protagonista. Lo que ocurrió la última vez que se vio con Rebeca, y es como si Rebeca estuviera allí en forma de fantasma, en forma de espíritu. Incluso la cámara se mueve como si él se moviera. Y en esta película, la de 2020, no aparece esa escena. Y es una de las mejores, si no la mejor, de la de 1940. Y sin compararlas, hablando únicamente de la versión que se acaba de estrenar hoy, de la versión de 2020 de Rebeca, como digo, es una película que como mucho es correcta. Es una película que no funciona, porque la historia es muy simple, la historia es muy sencilla. No se le saca partido ni a Manderley, ni a las novedades con respecto al anterior, de que el protagonista es sonámbulo. Es demasiado larga para ser entretenida. Creo que una historia como esta, no tendría por qué contarse en dos horas, porque de hecho, el tercer acto pasa demasiado rápido. Es como que la película pisa el acelerador, y empiezan a pasar muchas cosas, empiezan a hacerse muchas revelaciones, demasiado rápido. Y esa rapidez hace que pierda interés, hace que pierda impacto. Por eso, cuando Max de Winter, cuando Armie Hammer, hace la gran revelación, como he comentado, no tiene ningún impacto. Es la gran revelación de la película, es lo que te tendría que dejar con los ojos abiertos, con el corazón en un puño. Pero no es así, está mal contada. Es una película que, en mi opinión, está mal contada, mal desarrollada. Ninguno de los personajes es interesante, porque la protagonista no es interesante. Porque es el típico personaje femenino protagonista, que está oprimido por el ambiente que lo rodea, que la rodea. Pero que hemos visto tantas y tantas veces. Por ejemplo, hay una secuencia en la que dos de las mujeres del servicio se ríen de ella cuando se cruzan con ella en el pasillo. Que es lo típico que puedes ver en cualquier serie de adolescentes. Max de Winter tampoco es nada interesante, porque lo único que hace cuando está, es estar con mala cara y enfadarse con la protagonista cuando habla de Rebeca, o cuando pregunta por ella, o cuando siquiera hace referencia a ella. Y entrando en esto, también hay un error, porque a Max de Winter no le gusta desde el primer momento que la protagonista haga siquiera la más mínima referencia a Rebeca. Por ejemplo, en las primeras veces que se encuentran, en las primeras veces que están juntos, Rebeca descubre en la bolsa de Max unos libros, perdón, la protagonista descubre en la bolsa de Max unos libros que Rebeca le regaló. Pone, de Rebeca para Max. Y Max se enfada mucho porque ella los haya abierto y lo haya leído. Le pide de malas maneras que los vuelva a guardar. Y esto lo comprendo. Quiero decir, una parte de la historia perfecta, me parece muy bien. Pero el problema viene después, porque Max no tiene ningún problema en meterse en el agua cuando la protagonista se lo pide. Están en la playa y quieren que se meta con él. Y si bien pone algunas objeciones, no se enfada, simplemente lo hacen en tono de broma. Y hay que recordar que Rebeca se ahogó. Es verdad que al principio no lo sabes, entonces no te parece extraño. Pero cuando al final descubres, aunque yo ya lo sabía por la película anterior, que Rebeca se había ahogado, dices tú, ¿y por qué no estaba enfadado? Porque de hecho se mete en el agua. Lo ves meterse hasta la mitad de la cintura y entiendo que se metió del todo, aunque no se ve. Entonces, ¿por qué no se enfadó en ese momento? Y es una incoherencia. Y yo no le suelo dar mucha importancia a este tipo de errores si el resto de la película es interesante. Pero no lo es. Creo que es una película bastante fallida, como digo, como mucho correcta. Y hablando de los personajes, quiero decir, los dos protagonistas no son nada interesantes y eso es lo principal para que usted no te interese. Porque si no te interesa el personaje protagonista, los protagonistas, ¿cómo te va a interesar lo que hagan o digan o el espacio? Es imposible, ¿no? Entonces, sí que me interesó, por ejemplo, en la señora Danvers, que es la principal villana y interpretada por Christine S. Thomas. Y ella sí que me interesó, porque creo que la interpretación está muy bien y creo que el final que tiene también está bien, aunque acaba lastrada por la película, obviamente. Y también me gustó Beatrice, que es la hermana de Max, interpretada por Kaylee House. Me gustó, pero porque la conozco, por ejemplo, de otras series de Netflix, como Bodyward, que está muy bien, os la recomiendo. Pero eso, claro, es más de mi parte, ¿no? Porque el personaje, pues, es la típica hermana simpática de un protagonista. Tampoco tiene nada más. Es que la verdad es que es una película bastante típica y es una película que se estrena en Netflix y no es como otras películas, como, por ejemplo, el irlandés, ¿no? Que dices, ¿y cómo esta película no se estrenó en el cine? Pues yo comprendo, aunque no conozco el trasfondo, no conozco si fue un estudio que la rechazó y Netflix la tomó, sino que... Pero entiendo que esta película no llegara a los cines, no por la situación actual, que también... Porque quizás en una situación normal sí que hubiera llegado. Pero entiendo que no, porque es una película que tampoco tendría demasiado recorrido en las salas, porque es una película, quizás, que podría estrenarse en... en la sobremesa, cualquier tarde de domingo, cualquier tarde de sábado. No es una película, no es una gran película y tampoco hace falta que lo sea, pero la historia que cuenta y cómo la cuenta es que es demasiado plano todo. No, no tiene ningún... No tiene ningún interés y es verdad que en cuanto a la dirección hay algunos planos, hay algunos momentos que está bastante bien artísticamente hablando. Pero en lo que respecta a narrativa, en lo que respecta a desarrollo, en lo que respecta a trama, a personajes, a giros de guión, al guión en sí, pues es que es muy, muy poco interesante esta película. Rebeca creo que va a quedar en el olvido como uno de los... No iba a decir uno de los grandes fallos, pero como una película más de Netflix en 2020. Y la verdad es que poco más tengo que decir. Sabéis que no me gusta hablar así sobre las películas, pero es que ojalá pudiera encontrar algo medianamente interesante y hablaros de ello durante un rato porque creo que así sería pues todavía mejor tanto para vosotros como para mí. No me gusta hacer este tipo de vídeos, pero la verdad es que he visto la película y ¿qué queréis? No, tengo que hablaros de ella. Ojalá me hubiera gustado, pero no ha sido así. Es una... Yo por supuesto siempre recomiendo que se vea todo, películas, series, documentales, que la gente vea todo porque cuanto más veamos, sobre todo si es bueno, más felices vamos a ser. Pero en este caso, bueno, no. Si alguien me pregunta, ¿debería ver Rebeca? Pues deberías verla solo por el hecho de verla, de ver una película más, pero no creo que te vaya a gustar. Así que si venís a este vídeo para saber si os va a gustar esta película, yo creo que no. Si venís a este vídeo después de haberla visto, pues entiendo que muchos compartiréis mi opinión. Y si no la compartís, pues me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestra visión de la película porque a lo mejor yo me he perdido algo porque yo no soy infalible ni muchísimo menos y quizás vosotros pues le habréis conseguido sacar cosas más interesantes de las que le he sacado yo. En cuanto a cosas interesantes por liarme un poco que sabéis que me gusta, la película de 1940 ganó el Oscar. De hecho, Hitchcock se lo quitó a sí mismo porque en los Oscars de aquel año también tenía nominada Enviado Especial que finalmente no se llevó ninguna estatuilla de las seis nominaciones. En cambio, Rebeca tuvo once nominaciones y ganó dos a Mejor Película y a Mejor Fotografía en blanco y negro a George Barnes. Y hablando de George Barnes, bueno, hablando de quien se lleva la estatuilla, Alfred Hitchcock dijo que el premio a Mejor Película no fue para él sino para el productor David Oselnick. Es el productor de la película y de hecho Hitchcock lo perdió porque el ganador fue John Ford por las uvas de la ira. Además, en el libro El cine según Hitchcock que lo tengo aquí y que os recomiendo muchísimo que cuenta como François Truffaut entrevistó durante muchas horas a Alfred Hitchcock dejando una conversación realmente espléndida. En este libro Alfred Hitchcock cuenta que no considera que Rebeca sea una película de Alfred Hitchcock. Cuenta que ya para aquel entonces ya era una película pasada de moda, era una película a la que le falta mucho humor aunque también aclara que es una película que le ayudó a mejorar su estilo en las siguientes. Hitchcock también cuenta que la casa Manderley era uno de los personajes de la película y eso lo puedo entender cuando veo la de 1940 pero en este caso con la de 2020 no se nota. Es como cuando en una película la ciudad por ejemplo forma parte, es otro personaje pero no ocurre en este caso con la casa y es una pena. Y nada, sin más esto es todo lo que quería decir sobre Rebeca. Os espero mañana en un nuevo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!